En este país en el que nunca nos ponemos de acuerdo, hoy tenemos dos realidades. La de, por ejemplo, los gobernadores que le piden a la gente, incluso por decreto, el uso de cubrebocas como medida preventiva y la de las autoridades sanitarias federales que por increíble que parezcan, minimizan el uso de cubrebocas, aunque países industrializados del tamaño de Alemania hayan exigido a sus habitantes que ahora que están regresando a las calles deben obligatoriamente salir con cubrebocas. Bueno, pues resultado de esto es que allá afuera hay dos grupos sociales quienes lo usan responsablemente por convicción y quienes rechazan su uso. Por el riesgo, o sea, pues sí, todos debemos de tener como conciencia y pues si vas a hacer algo, pues lo mínimo, pero pues sí, tener un poquito de responsabilidad ciudadana. Sobre todo evitar contagio y pues sí, o sea, si estás como en una zona de riesgo, pues está igual que no te contagies. En mi caso, ¿por qué no lo utilizo? Porque siento que me ahogo, por eso casi no lo ocupo. Pues yo digo que es por nuestro bien, no es porque nos obliguen, no, porque cada quien toma sus cosas como quiere. Claro, definitivo, porque como ves ahorita estamos esperando hacer un trámite aquí en el banco y la verdad pues hay bastante gente, estamos a la interferie y pues ya con todo lo que se han dicho ya sería mucho que no lo utilizáramos. Combatir el virus, ¿no? Para cualquier persona que a lo mejor tenga algún síntoma y todo esto, pues por lo menos nos proteja, ¿no? Principalmente por nariz o por la boca. Pues no, en realidad no, porque pues la infección, o sea, tengamos el cubrebocas o no, o sea, la infección siempre va a resultar en uno, pero es que en realidad eso se lo tienen que poner los que están enfermos, no los que están buenos, porque los que están enfermos son los que pueden infectar y uno que está bueno, pues no. Yo creo que es importante por la situación del virus, no es un juego, entonces debemos de cuidarnos. Como dicen, el virus se transmite por la saliva, entonces al cubrirte totalmente te ayuda un poco más ya que estás en el aire, o sea, estás caminando, estás conviviendo con personas más que nada. Yo digo que no, porque pues mucha gente andamos así y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Saber que nos obliguen, yo creo que no nos pueden obligar, porque ¿qué nos pueden hacer? ¿Llevarnos a la cárcel? ¿Qué van a hacer con tanta gente en la cárcel? Mucha gente andamos así y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Tengo abierta una encuesta sobre este tema en mi cuenta de Twitter, arroba jcarlos-valerio. Y justamente la pregunta de este día tiene que ver con ese tema, con el tema vinculado al uso del cubrebocas. A partir de esta polémica, usted está usando cubrebocas, 87% me dice que sí, 12% me dice que no, 8 mil votos desde esta mañana hasta este momento, desde esta mañana cuando abrimos esta encuesta.